Chile siempre fue un país acostumbrado a derrotas El penal de Caselli El Condor Rojas El Fasat Alfa Y muchos fracasos más Hasta que conocimos al Nico Mazú El Nico es una muestra de que si se quiere, se puede Porque para él, nada es imposible Durante su carrera deportiva lo demostró varias veces El Nico es tan milagroso que hizo que Bachelet volviera a hablar Se juntó con Piñera y después se ganó 5 lucas en un raspe Y fue el personal trainer de Copano para que este quedara muy flaquito Nada es imposible Pero el Nico no es solo tenis, también ha hecho cosas en otros deportes Fútbol Es por eso que muchos postulan poner al Nico en el escudo patrio Nada es imposible Incluso el Nico le puso la serpiente a la Salma Hayek En la película Los próximos desafíos del Nico son poner a Chile de nuevo en el grupo mundial Que Colo-Colo gane algún partido Que Trepadores tenga rating Cambiar el binominal Y hacer que la Roxana Miranda marque más de un punto Todos desafíos muy complejos Pero conociendo al Nico Nada es imposible Aplausos